Pues vamos a prepararnos, amigos, vamos a prepararnos para la exclusiva de María Montero. Vamos a poner el cartelito de exclusiva y vamos a prepararnos porque María Montero, que es la mujer exclusiva, yo la conozco, la verdad que es una investigadora nata, se conoce todo lo que hay que conocer, hay que hablar con ella, y nos va a contar de nuevo una exclusiva. Adelante, María. Pues esto además, en el seno de la Universidad Constitucense, fuentes nuestras consultadas muy cercanas al rector Joaquín Goyache, nos dicen que cuando Begoña Gómez, esto lo puede desmentir o afirmar o no decir nada al rector actual, pero nos comentan que cuando Begoña Gómez entra en contacto con el rector y le dice que vaya a Moncloa a verla, como él le ha declarado el judicial y le propone la famosa cátedra extraordinaria, realmente lo que nos dicen fuentes muy cercanas al rector es que él tenía miedo de decirle no a Begoña Gómez, porque claro, era decirle no a la mujer de un presidente de un gobierno, y claro, que el rector de la Universidad se iba a poner en contra de un presidente de un gobierno. Eso es lo que se comenta en el entorno cercano, entonces, no dijo que no en ningún momento, por eso accede, va a Moncloa, accede a esa cátedra extraordinaria, le pasa, digamos, el testigo a Doadrio, al que era vicerrector en ese momento, por eso ha habido una serie de declaraciones ante el juez Pena por parte de Doadrio y Goyache, diciendo, bueno, fue uno, fue el otro, ahí están ellos con ese raqueteo de responsabilidades, y realmente Goyache lo que sintió es, bueno, ¿cómo voy a decirle que no a la mujer de un presidente de un gobierno? Entonces, de ahí, realmente, por lo menos es lo que nos comentan a nosotros, empieza, ese es el origen de la cátedra de Begoña Gómez, y Goyache no le dijo que no, a la mujer de un presidente. Es que no se sabía la ley de Irene Montero. Te voy a hacer una última pregunta. Me dicen que está muy enfadado en Ferraz y en Moncloa con los servicios de Camacho, que está llevando el caso de una forma que nadie lo entiende. Sí, realmente, esto también me consta, por fuentes de Ferraz, porque, como sabes, bueno, nuestras fuentes también, las tuyas y las nuestras de Ferraz, hay gente de Ferraz que tiene muchas ganas de hablar, lo que pasa que, bueno, son un poco comedidos, son un poco discretos, pero es cierto, porque la actuación judicial de Camacho desde el principio, pues nos comentaron que hay declaraciones a las que no ha ido, otras a presentar escritos fuera de tiempo, ha sido un abogado extemporáneo, es decir, no solamente ya la defensa que está haciendo, que es malísima, ¿no?, judicialmente hablando, o al menos desde el punto de vista como jurista, creo que deja mucho que desear, sino que además en los trámites profesales, pues tampoco ha estado muy listo hasta ahora Camacho. Por lo tanto, efectivamente, hay como cabreo, ¿no?, perdóname por la expresión en Ferraz, hay esteticismo sobre esta defensa judicial, a medida que va pasando el tiempo, pues la situación profesional de Begoña se va yendo más comprometida, ahora tiene el abogado del juez, efectivamente, la Comisión Provincial, como decías, es decir, que en Ferraz cada vez empieza a haber más esteticismo, y también porque del caso Colo, del caso Mascarillas, también va saliendo información a la luz que cada vez compromete más a cargos socialistas, por tanto, en Ferraz las cosas están quedando bien.